El PIT-CNT recibió un informe técnico del abogado constitucionalista José Corseñac que avala la realización de un plebiscito en las próximas elecciones nacionales para enmendar la Constitución, haciendo caer la norma vigente. Esta iniciativa popular requeriría de las firmas de al menos el 10% del electorado que elevaría un proyecto de articulado al presidente de la Asamblea General por lo menos seis meses antes de los comicios, donde se sometería a votación de la ciudadanía. Es notorio que el movimiento sindical va a mantener este tema como bandera de lucha, como movilización y también como propuesta y planteo hacia un gran diálogo social que genere las condiciones no de este ajuste fiscal encubierto que hizo el Poder Ejecutivo, que apenas es una reforma jubilatoria, sino una reforma integral que mire financiación, derechos básicos y también jubilaciones. Para esos efectos hemos recibido un informe técnico del constitucionalista, doctor Corseñac, que hoy ingresa en el secretariado y se va a estar conversando allí y va a ir a la propia mesa representativa del PICNT, donde se abre un proceso en donde seguramente tomaremos definición sobre cómo va a ser la continuidad de esa acción, de esa movilización en defensa de los derechos de la gente. Y obviamente que el Frente Amplio ha sido opositor a esta reforma en el Parlamento, nosotros esperamos que también la decisión del conjunto de las organizaciones que queremos una seguridad social universal, intergeneracional, con derechos, y para nosotros, sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto, donde no esté conectada con el lucro, estos son las AFAP, podamos llegar a acuerdos de trabajo en ese sentido. ¿Qué es lo que se llama el Frente Amplio?